Esta colecta anual es la colecta que todavía nos moviliza para que podamos también seguir dando la ayuda, porque Caritas es como un mediador entre los que ayudan y los necesitados. En Argentina, ayer leí, más de 1.500.000 familias están asistidas por Caritas Argentina. Nosotros aquí en la provincia de Esquel estamos asistiendo alrededor de 1.600 familias en Esquel, pero también hay muchísimas familias que están asistidas en distintas localidades que forman parte de esta relatura de Esquel. Por eso hoy lanzar esta colecta, yo quisiera en primer lugar agradecer por la generosa colaboración que tantos esquelenses, no solamente con el dinero, sino también con alimentos y también con el trabajo, está ofreciendo en este tiempo tan difícil para todos, especialmente para los más pobres, porque ellos no tienen ningún colchón de reservas y viven generalmente de lo cotidiano. Y sin embargo, muchos de ustedes están ayudando, pero con esta colecta pedimos un esfuerzo más, sabiendo siempre que el que da más recibe también más, porque, y que, como me decía ayer, un amigo mío de aquí de Esquel dice, yo dando, porque fue a buscar la leña para la gente, dice, estoy juntando los ladrillos en el cielo para la casa que Dios me está construyendo. Por eso quiero pedir que nosotros también busquemos las motivaciones y tratemos de, a pesar de todo, hacer que esta colecta de resultados y traiga nueva esperanza a los que no tienen o tienen poco. La generosidad, el lema de este año es, tu generosidad aumenta la esperanza. Y qué importante que es en este momento, ¿no? A veces nos sentimos desanimados, pero con la generosidad de toda la comunidad aumentamos la esperanza de cada uno. Hemos implementado varias maneras de colaborar. Recuerden que esta es la única colecta en el año que Cáritas hace en dinero. No aceptamos ni especias ni ninguna otra cosa que no sea dinero, porque la invertimos en obra, ya sea de educación, de economía social y solidaria, viviendas, becas para jóvenes, para que los chicos sigan estudiando, para trabajar con chicos y personas que tienen sus derechos vulnerados, equidad, ciudadanía, así, montones de proyectos que Cáritas lleva adelante. Vamos a implementar básicamente dos métodos. El primero, debido obviamente a esta cuarentena, el primero es un delivery solidario, así que no tienen que cocinar los próximos tres fines de semana. Van a tener disponibles el 13 y 14 van a estar haciendo una feria de prepisas en la comunidad de San Cayetano. La comunidad de Santa María de Los Ángeles, aquí cerquita, va a estar haciendo un delivery de pollo con ensalada el fin de semana del 21 y van a tener para los papás la posibilidad de pedir la picada para tu papi. Así que van a tener todas las posibilidades. El último fin de semana de junio, la comunidad de Santa María, perdón, de Sagrada Familia, va a estar haciendo un delivery de pollo con rusa. Así que no hay excusas para no cocinar, pueden colaborarnos de esa manera. En nuestras redes sociales tienen toda la información. Además, la comunidad de Cristo Obrero va a estar haciendo una rifa con unos importantes premios y pueden también colaborar con su barbijo solidario. Si ustedes quieren hay barbijo solidario, también de la comunidad de Cristo Obrero. Así que cualquiera nos pueden contactar por nuestras redes. Lo siguiente son las opciones de pago digital. También en todas nuestras redes sociales están disponibles todas las cosas. Pueden acercarnos donaciones en dinero si quieren aquí a la sede también. Previamente, por favor, comuníquense con nosotros a nuestras redes sociales por una cuestión de que podamos cumplir con los protocolos de seguridad. Todas las actividades que va a llevar adelante Cáritas están hechas y van a ser realizadas con todas las medidas de seguridad. Barbijos, higiene personal, lavado de manos, distancia social, cantidad de personas en los centros. Así que estamos esperando que nos ayuden y nos sigan colaborando. Sepan que hemos recibido muchísima ayuda y estamos muy agradecidos. La comunidad ha sido altamente generosa. Pero sabemos que esto no termina acá. El último día de cuarentena nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando porque la comunidad va a necesitar mucho tiempo para ponerse de pie. Son muchos nuestros hermanos que nos necesitan. Y los fondos que recaudemos aquí van a ir destinados a la emergencia también. ¡Suscríbete al canal!